Y me daré en la cruz, con el vuelo no te rindas, en la vida es sexo, continuaré el día que perseguir tu sueño, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo, no te rindas, por favor no serás, aunque el frío que me hace, el miedo muerda, aunque el sol se esconde y se cae el ritmo, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Que la vida es tuya y tuya también es un deseo, porque no has querido, porque te quiero. Que la vida es tuya y tuya también es un deseo, porque no has querido, porque no has querido, aunque el frío que me hace, el derecho es tuya y tuya también es un deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!